¿Sí? Sí, nada más. Las otras eran serias, quietas. ¿Todas? Sí. Concelo mi hermana, ella murió de 90 años hace poco y le he extrañado mucho porque, fíjate, ella tiene una hacienda y vamos, se llaman Los Pinos. ¿Pide permiso para ir? ¿Dónde tengo que pedir permiso? Nomás me dice, mira, camino, vámonos. Y nos íbamos allá desde el campo todos los días, a Lunadas también y en la sierra igual y a disfrutar. Nos pasearon en cuatrimotos. ¿Se subieron a cuatrimotos? Seguro que sí. Hará dos años. ¿Hace dos años? Sí, sí. Y yo, un nieto de ella y una nieta. Vámonos, nos van a pasear. Pues vámonos a pasear en cuatrimotos. Y ahí vamos, oye, que tal si hasta nos tumban. Muy arriesgadas, nos sentíamos de 15. Como me dice un hijo, oiga mamá, no se sienta de 15. Pues se me olvida la edad, no me pesa, no me pesa. Yo para mí, pues sí, hago las cosas y todo, pero sin pensar la edad que tengo. Porque tengo mucho gusto, tengo mucha alegría, se lo debo a mi mamá. Porque ella nos enseñó a disfrutar todo. Si el campo está amarillo, porque está amarillo, alguna plantita debe ver que te llama la atención. Si está verde, pues con más ganas, verdad, no, hombre. Ahorita va a ser el tiempo de los días de campo, de todo. De modo que no cuesta mucho trabajo ser feliz. Usted misma, diga, yo voy a gozar este día como Dios me mandó. Obedienza a Dios de ser feliz. ¿Y por qué va a estar uno amargada? No, no, eso no se vale. No, la vida es muy bonita. Tiene uno que darse ánimo, ¿verdad? De modo es que yo hago lo posible. ¿Y qué es que me nace? Ya me nace, mire. Pero, pues no sé en qué consiste esa alegría que tiene uno, ¿verdad? Porque siempre fue así desde chiquita. Toda la vida, toda la vida. No, no, no. Cuando íbamos al rancho, a la laguna, las noches de luna, ocupábamos tres músicos para que nos tocaran a la luz de la luna y jugábamos a los encantados y lo que se quiera, corriendo por aquí, por allá. Ahí nos estábamos hasta que ya se vencía la hora de ya entregar los musiquitos, porque pues allá la gente se duerme temprano. Sí. Pero yo soy desvelada. A mí no me gusta. A mí me gusta acostarme tarde para que amanezca pronto. Ya con eso te digo todo. Ay, no. Que acuéstese temprano. No, hombre, yo me muero. ¿No le gusta la noche? No, no me gusta. Fíjate, tenía una amiga que me invitaba también a su rancho, muy bonito. Le decía, mira, yo voy con una condición. Que no me acuestes temprano. No, a las siete de la tarde ella quería estar acostada. No, le dije, ¿qué te pasa? Dejó uno de ver lo bonito que hay. Y tú ya, a dormir. No, pierdes tiempo. Pierdes tiempo. ¿Verdad que sí? Y ellos tenían caballos finos. Pues ándale, ahí nos mandaban a pasear a caballos. Órale, órale. Y cuando, fíjate, bueno, es una revolución de plática porque así soy ya, ¿verdad? Bueno, cuando íbamos a la sierra, yo tenía unas amiguitas. ¿Y sabes dónde platicábamos? Arriba de un pino. Como changuito. Y pues, eran ocurrencias de uno, ¿verdad? ¿Cómo se subían? Pues, no, pues, tienen sus ramas, sus ramas. Y ahí encontrábamos donde hay, una en un lado y otra en otra platicando. Felices de la vida, ¿cómo ves? ¿Verdad? Entonces nos invitaron a la campana, que era otro pueblito bonito. Y luego, el señor tenía tienda y nos llevaba a pasear a caballo todas las tardes. Uy, a todo dar, ¿ves? Y luego, tenía tienda, tenía vacas, que hacían sus quesitos, su jocoque, su requesón, todo. Y de pilón, ¿qué había? Una panadería. Híjole. Uy, en la tarde, un olor a panecito caliente. ¡No, hombre, por Dios! ¿Qué te pasa? Aquí nos hablan. No, pues, oye. ¿Cómo que aquí les hablan? Pues, al pan caliente, al pan caliente. ¿Pues, tú crees? No, no, no. ¿Es muy antojada usted? Yo sí. ¿Sí? Yo soy panadera, dulcera, chocolatera. Sí. De todo como, gracias a Dios. Y nada me hace daño, ¿eh? No. Y salsa, tengo que comer chile todos los días. Sí. Sí. Sí, chile jalapeño, hago salsa. El chile de següero, del que sea. Pero yo tengo que comer chile porque si no, no me sabe la comida. Fíjate, de pilón. Sí. Y nomás yo estoy media safadilla, pues, de todo a todo. Pero eso me ha ayudado, yo creo que me dará energía, ¿verdad? Sí, claro. No, sí, cuando veníamos de Monterrey, de allá, que llegamos al súper. Sí. Entonces, pasamos y luego una señora, ¿usted es la del video? Dije, ¿cuál video? Ay, pues, los que acaban de filmar. Ah, yo soy. Uy, un abrazo, un gusto. Dije, gloríficame, mamá, señor, ¿qué pasó? Pero fíjate, oye, qué memoria de señora, ¿verdad? No, pues, para pronto nos retratamos hasta de besos, abrazos, válgame Dios. Seguimos caminando. Señora, se para aquí, para otra foto. Dije, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto está muy raro, ¿no te parece? Pero disfrutamos bastante, yo disfruto mucho todo, ¿ves? De modo que le doy gracias a Dios porque que yo me sienta triste en un rincón. Hombre, ¿ya qué horas me siento si no tengo ni tiempo? No, 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 yo busco la manera de estar ocupada. Porque, mira, yo tejí mucho, por eso dice que las manos a veces se me duermen por las agujas. Ah, dale, 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 pero me encanta también la costura, el tejido, todo. No que sea muy trabajadora, ¿no? Pero ella, poquito a poquito, pero todo, todo me gusta hacer. Así es la vida, tiene uno que darse su tiempo para ser feliz. Y luego, como te diría, íbamos a los días de campo también acá a la sierra, ¿verdad? Ponía alumbradas, un hijo de mi hermana tocaba el acordeón, cantábamos, nos las pasábamos contentos. Pues siempre ha sido mucha felicidad, nomás había 30 chamacos, nomás. ¿Cómo cree? De dos pisos, haga de cuenta que se estaba cayendo el mundo. O sí, pues de madera. Unos arriba y otros abajo, madre santa, se va a caer la casa, ¿verdad? No, es que estaba fuerte y todavía está. Todo eso es muy bonito, yo he disfrutado todo, todo, todo. De modo que, pues, uno mismo se forja su felicidad. No se dejen apachurrar, ¿eh? No se dejen. Porque eso es el que le dé depresión, no, hágala a un lado, túmbela. No, querer es poder, nunca diga, no puedo, no, aunque le dé flojera, vamos a caminar, pues, ¿qué hacemos, verdad? Y como decía mi mamá, lo que te dé flojera es la primera, madre, lo que te dé flojera es la primera, madre. Lo que te dé flojera es la primera, madre, lo que te dé flojera es la primera, madre, lo que te dé flojera es la primera, ¿verdad? Te digo que soy tan mitotera, que nomás te digo, déjate a tomar. Platíquenos qué hace, a qué hora se levanta, qué hace, qué le da flojera, qué no le da flojera. ¿Cómo es un día? Mira, te voy a decir una cosa, yo me levanto ahorita porque mi hijo me cuida, ¿eh? Te voy a decir una cosa, el otro día me van diciendo, se calentó la cámara, ¿cómo hablaría yo? No, madre, dije, oye, pues dime cuándo me tengo que callar, porque eso es un problema. Si la cámara está caliente, ¿cómo creen que esté mi hijo que vive conmigo? Es un volcán explotando. El pobre, le tocó la lotería de vivir conmigo, le doy gracias a Dios porque se porta bien y me cuida. Yo me levanto ahorita a las nueve, nueve y media, pero en mi casa me levantaba a las siete, le daba de desayunar a mi esposo porque trabajaba, ¿verdad? Pues ahorita es tiempo de flojera, pues sí, porque lamentaba pandemia que no puede uno salir, que nos tiene de encierro. Aquí vive un hijo, hacía un año que no lo veía, ¿cómo la ve? No, hombre, pues ya estuvo bueno. Ya le digo adiós, así como llegó, llévatela. Ya no la queremos porque tanto daño que hace, ¿verdad? Ya, pues yo me levanto, me baño, desayuno, doy una pasadita con el trapeador, ¿verdad? Y lo que yo puedo, que no me canse porque, pues no, tengo que aguantar todo el día. Ya cuando termino, entonces voy a la cocina. Vamos a hacer de comer. Todos los días hago de comer. Y no me enfada, no me enfada. Me llama la atención porque estoy ocupada y se me pasa el tiempo más volando, más rápido, ¿verdad? Si no es del otro modo, sentada en la televisión. No, yo no soy de esas. No. No, yo oigo mi misa a las doce del día. De ahí no me mueven, ¿eh? Para rezar por mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Por todos y por mí, ¿eh? Y por personas que yo ya estimo también. Ya oyendo la misa, mi día está completo. Ya me vengo, entonces es cuando ya me vengo a la cocina. Y salgo de la cocina como a las cinco y media, seis de la tarde. Sí. Sí, pues es que ya no soy activa tan rápido. Ya soy un poquito despaciosa, ¿verdad? En comer, no, porque como todo lo que se me ocurra. No, hombre, qué bárbara, no tengo juicio, ¿verdad? Pero miren, ya en la tarde hay un higuerita que yo puedo visitar. Tiene unos higuitos queridos. ¿Qué son estos? Bueno, seguro que sí. Los daba chiquitos. Y luego dijo mi hijo, bueno, si esta no se enmienda y da los higos grandes, la voy a cortar. Ah, no, pues ya crecieron. Sí, pues así que lo escuchó. Sí, este año ya los dio grandes. Dijo, no, me quiero quedar aquí, frondosa. ¿Verdad? De mosca y tal la cosa. Y tengo una guayaba. No, hombre, mire, la visito divinamente cuando ya es tiempo. Sí. Que dan las guayabas. Es pura vitamina C. En lugar de tomar una pastilla. Me como cuatro guayabas. Eso equivale a una pastilla. O cinco, la que uno quiera. Y ahí estoy colgada del arbolito a todas horas. Vamos, vamos y vamos. Sí, porque es preferible las cosas así, sanas, ¿verdad? A mí así me gusta. De modo que pues anda, todo es bonito en la vida, todo disfruta. Aquí había un tío que tenía una huerta, ¿verdad? Y venía un doctor, que el doctor King, a visitarla. Sí. Y luego nos decía mi tía Luisana, se llamaba una tía hermana de mi tío José. Este arbolito, no lo vayan a tentar, porque daba unos guindos, pero grandes, bien bonitos. ¿Qué son los guindos? Una fruta así, que es dulce, sabrosa, dulce, ¿verdad? O ciruelas, pero la ciruela tiene una semilla grande. El huesito. Y esta no, es una semilla chiquita. Uy, es muy buena. Ok. Nomás se iba ella y mi hermano y yo le damos una sacudida. Y todos los que caían, pues nos los recetábamos lindamente. Y el doctor King, a ver qué le toca. ¿Ves? Allí había peras, había higos, chabacanos, de variedad de peras y todo. Y sembraban hortaliza. Entonces, sacaban el agua de una noria con un caballo. Se les llamaba malacate. Malacate. Bueno, así decían. Son unas cadenas así, con unas como ruedas. Y luego esas van, da vuelta el caballo y esa cadena va dando vuelta así, así, así. Ok. Y va sacando el agua y va corriendo por una sequiecita. Y con esa regaban toda la hortaliza, que estaba muy sana. Y yo digo que también eso le ayudaba a uno, porque ahora las regan con las aguas negras. No se vale que come uno, no hombre, ¿qué te pasa? Hay que desinfectar todo. No, nosotros vamos a cortar una zanahoria, la limpiamos ahí en la sequiecita y a recetárnosla. Y luego que ya, ya acababan de regar la huerta, ya desataban al pobre caballo. A vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? La traía un señor allí. Bueno, ya quedaba allí, estaba una tabla grande donde iba amarrado el caballo que daba vuelta. Y ya cuando se la llevaban, no sé, nosotros nos poníamos así colgadas y le dábamos al revés. Entonces, ya cuando le dábamos al revés y le daban a dar vuelta y vuelta y vuelta y nosotros volando. El entretenimiento que teníamos. Pues todo le llama a uno la atención, todo es bien, ¿verdad? Papo Pancho hacía como charrería, ¿no? Seguro que sí. ¿Qué hacía? Cuéntenos de eso. Ahora verás. Mira, yo conocía a Pancho allí, que fui de vacaciones. Y yo dije, no, pues él está ingrato, tiene los ojos tan bonitos que yo voy a cargar con él. No voy a tener remedio. ¿Cómo lo voy a dejar aquí, hombre? No se vale. Pero no, no, así ya te digo. Tarda cinco años en que le dijera que sí, ¿verdad? Porque pues siempre, no crea. Está pesado. Pero ¿cómo, a los cuántos años usted dijo, este es el bueno, me voy a quedar con él? Yo tenía 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Cuándo lo conoció? Cuando lo conoció. ¿Usted ya sabía que se iba a casar con él, o no? No, no, ni de bromas, ni lo conocía. No, pero él muy atento, era muy atento conmigo. Ay, que a montar a caballo, y él me cuidaba el caballo, y valígame la Santa Cruz. Así me ganó. Así me ganó. El batalloso, ¿cómo la ves? Y que los llevo a día de campo, muy acomedido para ir acá, para ir allá, todo lo que te quieras, ¿verdad? Así es la vida, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que sí fue bueno. Y ya después, que ya le dije que sí, pero mira mi papá que batalloso, siempre fue muy bueno. Y le falló. ¿Por qué? Porque vinieron, primero pidieron a Rosa, mi hermana, y luego vino el gobernador a pedirla. Ok. Pues el novio decía, mañana me caso, sí, ¿cómo no? Dentro de un año, venga por la respuesta. Sorpresa que llevó. Sorpresa. ¿Cómo la ves? Y este otro pobre lleva otra sorpresa peor. ¿Qué le dijo? Miren, cuando haga una casa, cuando lo que hace está ella, echa o compra, entonces se casa. O sea, trabajar duro para hacer la casa. Cuando ya estuvo en la casa, pues entonces ya nos casamos. Ok. ¿Verdad? Y vino Campanita y nos hizo muy felices, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hacía de charrería? Se subía a caballo y lasaba. Ajá, no, a él le encantaba, a él le encantaba montar a caballo, y era muy varonil, y eso de tumbar la yegua no le fallaba al ingrato, no, la sabuna y al suelo. Sí. Heriberto tiene un retrato así, donde está Pancho tirando, tirando este... Una de esas. La yegua, y se ve donde la yegua está con las patas para arriba. Sí. No, no le fallaba, era pero muy bueno para eso, a él le encantó mucho el caballo, siempre. Fue a Estados Unidos, le prestaron un caballo y desfilaron, porque el hermano era de los charros de allá, de los ángeles, y la hija era la reina, vale, dame la Santa Cruz. Entonces, tanto le gusté el caballo, que le dije a Héctor, ¿sabe qué? Se va a adelantar el niño Dios. Pues sabe que el niño Dios le va a traer el regalo del caballo. Ah, pues otro día que estaba. Sí. Más pronto, sí. Entonces. Era el aerolito. ¿Eh? El aerolito. El aerolito. Yo vendía joyería allá, en Estados Unidos también. Y entonces le dije, oiga, ¿cuánto ha vendido? Tiene para comprar el caballo, cómpramelo, mándemelo. Que la pastura, que la gasolina tiene, pues ándele, mándemelo. Oh, llegó el caballo. Y venía haciendo escalas, ¿verdad? Con su lente, su camisa roja, sus patas bien vendadas, y Pancho lo recibió con la música. ¿Ah, sí? A mí no, pero al caballo, ¿qué tal? Me avisa, ¿qué le parece? Y a bailar, porque éramos muy alegres, muy alegres. A él también aquí le recetaron que hiciera ejercicio. Cuando no salía, pues nos poníamos después de cenar a bailar hasta las doce, una de la mañana. ¿Sí? No, encantados. Feliz de la vida. Y todo eso, pues para mí es un bonito recuerdo que tuve de él, ¿verdad? Hace dieciséis años que se fue, y lo extraño. Veo la casa, uy, me muero. Sí. Y no pude volver a entrar, porque tanto, ¿cómo te diré? Recuerdo bonito, como que no la libré. Fui al rancho, donde quiera lo veía, no volví, nomás fui a llorar. No, no se vale, ¿verdad? Y te voy a cantar una canción para él. Ok. Sí, bueno. Hoy me dispensan, nomás voy a pillar, pero nada le hace. Ahí va. Es una canción cortita, bueno. Siento en el alma, muchas ganas inmensas de llorar, tú me haces falta, y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte, con mis lágrimas, un collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Sí, amén. Amén. ¡Guau! Es la verdad. Cuando uno quiere a la persona, no como quiera se le olvida. Claro. Verdad. No los matrimonios al vapor. A tres días ya tienen otro. Yo me admiro, hermano, como le hacen, oye, más las artistas, acá pelean, no, 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 ¿qué es eso? No se vale, no se vale. ¿Por qué? ¿Algún consejo para la gente que está teniendo problemas en el amor y todo eso? Pues serán muy tontos. Disculpen, disculpen. Era consejo, no insulto. Mire, yo le voy a decir, mire, sea consecuente con su esposo, esté atento de todo lo que le hace falta, recibalo con mucho cariño cuando llegue de trabajar, no con mala cara, para nada. Ahora, sonriente, arreglada, perfumada, entonces lo va a quitar de la puerta de enfrente y dígale, ay, vamos a dar un paseo, vamos aquí, vamos allá, ¿verdad? Y todo lo que él se le ofrezca, usted esté pendiente, más de sus comidas, lo que le gusta, un apetito, un pastelito, lo que sea, ¿verdad? Pero estar con él siempre contenta, sí, es lo que vale en la vida. Así se dan los dos una felicidad y nunca se va a acabar el matrimonio, porque el cariño no se va a acabar, porque va a seguir, ¿verdad? Ahí están sus cariñitos, ¿verdad? Es indispensable. Mira, vamos aquí, una nieve, vamos a pasear, vamos al cine, que se distraiga también él, porque el trabajo pues también cansa, ¿verdad? Claro. ¿Y algún consejo que le pueda dar a la gente desanimada? Ay, no sean ingratas, ¿cómo van a estar desanimadas si la vida es tan bonita? No, mire, ponga la música, póngase a bailar. Yo antes hasta tendía las camas, mire, para un lado y para otro, pero ¿para qué me ponen la música? Es muy alegre, la música los alegra, le da hasta ánimo en el cuerpo. Si usted quiere cantar, es un desahogo. Usted desahoga lo que tiene, se siente contenta. No, yo en la iglesia canto a como me da ganas, bastante, bastante. Al cabo, toda la gente no se ve ni quién fue. De modo que eso, eso es, no desanimarse, porque entonces, mire, va perdiendo el ánimo. Y entonces, ¿quién nos levanta? Ni una grúa. ¿Con qué pagamos a que venga la grúa a levantarnos tampoco? No, no dejarnos caer nunca jamás, nunca jamás. Querer es poder. Que no puedo, no, sí puedo. Y ahorita me levanto y ahorita hago esto y ahí, y esté ocupada en algo, para que no esté pensando, ay, estoy de caída, no, ningún de caída. Usted desea ánimo, desea fuerte, si no, tómese unas vitaminas, pues. A mí me dio unas vitaminas mi hijo, y mire, agarré fuerza para caminar, pero bien. De veras, sí, yo lo sentía, de veras. Y dijo José Luis, mamá, ya no tome, dejo medicina, porque va a salir corriendo. Pues salgas corriendo, si puede brincar, brinque. No, no, claro, eso es muy bonito, eso es muy bonito, vivir la vida. Es una, hay que disfrutarla y no dejarla pasar en vano. No, no, no se decaigan, eso es muy malo, para nada, para nada. Hagan lo posible por estar contentas, ¿verdad? Sí. Porque no podemos, ¿por qué vamos a estar tristes, no? Busque algo que le anime a usted, que le guste, que le dé alegría. Cante, cante, lo que quiera. Y fíjate, ponte a cantar y verás, ay, te sale, es como un desahogo. Que tú tienes y te quedas, ay, como recién bañado. Ya para qué te digo más. ¿Verdad? Muy bien, Alupe. Pues, ¿algo que quiera compartir para despedirse? Ay, pues, bueno, yo les agradezco mucho a mis dos nietos que han estado aquí conmigo. Se las agradezco a ustedes que me oyen. Adiós, les digo adiós con mucho cariño, con todo el corazón. Y lo que digo es una cosa que me sale espontánea. No crea, no crea que, que este, que, ay, lo voy a inventar. No, aquí me salen los detalles, lo que usted quiera. Nos reímos, gozamos y somos felices. Porque a eso venimos, a eso nos mandó Dios. Y hay que obedecer a Dios. Felices toda la vida. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós.